Como lo habíamos anunciado a un inicio y como hemos estado revisando en el transcurso de estos días, esta semana que ha pasado, este mega deslizamiento que se ha registrado en la zona de Bajo de Yujeta, que ha dejado 68 viviendas, las cuales se han desplomado 108 familias afectadas. Pero entre estas familias afectadas también habían animalitos y estos animalitos que necesitan de nuestra colaboración. Sin embargo, rescatistas independientes, grupos también de personas a quienes se ocupan de defender los derechos de los animales se han trasladado hasta este lugar y han estado trabajando de manera constante para poder rescatar estos animalitos, trasladarlos a otro sector y que reciban la ayuda que ellos realmente se merecen. Por ello quiero presentar en esta ocasión quien nos está acompañando, Rodrigo Torres, quien es el responsable del refugio de animalitos Laica, quien está recibiendo a todos estos animalitos que han resultado afectados o muchos de ellos también que están en busca de sus dueños. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Lore? Buenas tardes. También quiero presentar a Lorena Mejía, mi tocaya, que nos está acompañando en esta ocasión y quien es voluntaria también del refugio Laica. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias. Bueno, no es fácil, ¿no? Ya de por sí conocemos el trabajo que vienes haciendo, la cantidad de animalitos que tenías, pero tu buen corazón, el tuyo y el de toda tu familia que continúan recibiendo a estos seres que necesitan atención para que no sean abandonados a su suerte. Sí, la verdad que en cuanto vimos toda la devastación que hubo en el deslizamiento dijimos algo que tenemos que hacer, nos apretamos y fuimos a rescatar y a recoger la mayor cantidad de animalitos que podíamos. Ahorita estamos con 32 animalitos que están bajo nuestra responsabilidad en el refugio y hogares temporales. Nosotros, con el apoyo de otras organizaciones, Adopteamor y demás, hemos rescatado como 60 animalitos nosotros y de ahí 44 que hemos llevado al refugio, hemos encontrado hogares temporales, sus dueños y demás, ¿no? Pero es, Lore, yo tengo que decirte, es primera vez desde que soy animalista que veo que todas las organizaciones y animalistas independientes se han unido y han trabajado de forma conjunta. Aquí no es laica solamente, sino todas las organizaciones, ¿no? El árbol del Choco, Pelichín, Aplaf, Comunidad Animalera, no sé, han habido un montonazo. ¿Quién? Comunidad Animalera también ha brindado el servicio veterinario de manera gratuita para los rescatados, ¿no? Exacto, lo mismo que HCI, este, bueno, la misma Casa de la Mascota que a veces no se lleva tan bien con los animalistas, ha hecho un trabajo que hay que destacar, no solamente han dado atención junto con HCI, veterinario animalera y demás, sino también ellos han dado hogar temporal a unos 12 animalitos, los de la Casa de la Mascota, hogar temporal. Entonces, ha habido muy buenos, ha sido, me quedó muy impresionante. ¿Y en qué condiciones llegaron todos estos animalitos? Algunos lastimados, desorientados, asustados, hambrientos, ¿cómo llegaron? ¿Cómo se está trabajando ahora con ellos? Porque no es fácil. No, la mayoría de los perritos que han sido rescatados han llegado con un nivel de estrés muy alto. Entonces, se ha tenido que estabilizar en el lugar y después llevarlos a los refugios o a los retemporales, ¿no? Como nuestro. Ahorita, en mi refugio, con el apoyo de organizaciones como HCI y demás, este, los perritos están recibiendo tratamiento veterinario todos los días. Se les está dando vitaminas, glucosamín para que aumenten sus defensas y poder cuidarlos. Tenemos algunos en cuarentena que estaban resfriados, algunos que otros que estaban deshidratados, se les está haciendo tratamiento. Han habido perritos que han salido heridos, gatitos que han salido heridos, que se les ha tenido que hacer alguna cirugía o se está pensando en hacer alguna cirugía. Este, bueno, es como cualquier, como las personas, ¿no? O sea, cuando viven un desastre así, algunos salen bien, otros salen choqueados. Gracias a Dios, ya la mayoría está estable en el refugio, pero todavía es un trabajo. Y somos conscientes de que la gente, los afectados, van a tardar un tiempo en acomodarse y demás para venir a buscar sus perritos. Hasta ahora ya hay como 10 dueños que hemos encontrado. Algunos han venido al refugio y están dejando al cuidado del refugio mientras ellos se estabilicen. Bueno, lo importante es que tampoco se olvidaron de sus animalitos, de sus perritos. Saben dónde están. Están colaborando también con la alimentación y esperemos que una vez que ya estén nuevamente estables con un hogar, puedan llevarlos nuevamente con ellos. Ahora, en el tema de la alimentación y de todo, brazadas, ropita, porque no es fácil, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿no quieres adoptar un perrito? Y te dicen, no, con uno es suficiente. Entonces, con tal cantidad de perritos, ¿cómo están haciendo? Bueno, calcular que ahorita entre todos los perritos que tenemos, entre los rescatados, más el deslizamiento, más los que teníamos, estamos entre dos y media y tres bolsas de croquetas de 20 kilos por día. ¿Seguro? No podemos, mucha gente nos ofrece arrocillo y carne y obviamente nos encantaría recibir y en otra situación recibiríamos, pero ahora nos toma cinco horas cocinar hasta que en frío y poder dar, es mucho tiempo porque necesitamos asignarlo a la atención de los perritos. Entonces, solamente estamos recibiendo croquetas, por favor, necesitamos artes. Seguro que sí. Entonces, eso, segundo, necesitamos pastillas desparasitantes, un vermic, ¿no?, para poder tratarlos a toditos y panvimim, para seguir dándoles vitamina. Eso es lo que más necesitamos. Y manos, muchas manos, porque evidentemente son como 76 perritos que tenemos solo en el refugio de Alto y Pable. Tenemos 15 más en Mayaza, entonces necesitamos muchas manos para apoyarnos en el refugio. Seguro que sí, bueno, los que tenemos perritos en casa sabemos cómo es el trabajo. Ahora, obviamente, cada uno llega con una historia distinta. Él, seguramente usted, el que está viendo en este momento en pantalla, ha escuchado hablar de este cachorrito, de este, yo le digo cachorrito, ya es medio viejito. Yo siempre les digo cachorritos de cariño porque los amo, pero él es capitán. Él es capitán, él lo hemos, un grupo de rescatistas nos ha apoyado a rescatarlo de la parte en la que se había hecho el lago. Él está ceguito de un ojo y tiene media visión en el otro. Cayó en el lago en la noche y no sabía cómo salir, en el lago que se hizo ahí abajo, y lo han rescatado de ahí. Y bueno, ahora está con nosotros. Es todo un caballero, es un perro bello, es hermoso este perrito. No, y se nota que sí, me quisiera llevármelo, pero tengo muchos ya. Así que es un poco complicado. Todos queremos llevármelo. Sí, pero él está con ustedes, ¿saben si es que tiene dueños, si es que no? ¿Qué es lo que piensan hacer una vez que ya pase todo este periodo? Vamos a dar, y eso hemos explicado a los afectados, 30 días para que estén los perritos en el refugio. En ese tiempo, pueden reconocer a sus perritos en nuestra página de Facebook, Centro de Rescate Animal Aica, están las fotos de los perritos que hemos rescatado. Igual pueden consultarme en mi Facebook, en el 788-435-47. Los perritos que no encuentran dueño, dentro de 30 días, los vamos a dar en adopción, en una mega feria de adopción que vamos a armar nosotros, y probablemente también con otras organizaciones. Así que, eso es eso por el momento. Ahí estamos viendo específicamente el rescate, no sé si es él, es capitán, o es otro de los animalitos que también fue rescatado de la zona del mega deslizamiento, trabajo no solamente que hizo la policía, bomberos, sino quiero destacar el trabajo tuyo, Rodri, Lore, Mitocaya, y de cada uno de los voluntarios, diferentes organizaciones, animalistas independientes que se trasladaron hasta este lugar para poder ayudarlos, como quedaron atrapados en los escombros, ellos necesitan de nuestra colaboración. Rodri, las donaciones, ¿dónde se pueden hacer? ¿Se comunican contigo vía teléfono, Facebook, o las llevan a algún lugar? Claro, por el momento estamos recibiendo donaciones directamente en el refugio, que es en Alto Irpavi, para coordinar, por favor, que me llamen directamente a mi teléfono. Ya. Si bien tenemos Facebook y WhatsApp, por la actividad que tenemos, no estamos muy en línea en este momento. Entonces, preferible una llamadita y ya comenzamos por WhatsApp. Ya. Bueno. Ay, qué hermoso que es, quiero llevármelo. Bueno, Rodri, yo también me comprometo a poder ayudarte todas las veces que pueda y estaré. Y ojalá que usted también, si en este momento está en nuestra sintonía y ama a los animalitos, o puede ayudarlos o colaborar de alguna manera, pues puede directamente contactarse con Rodrigo, que también estará informando específicamente la ayuda que necesitan estos animalitos, que realmente son tan hermosos, tienen una mirada tan dulce, ¿cómo decirles no? Muchísimas gracias, Rodri, por estar con nosotros. A ti, Lore. Y las puertas siempre abiertas. Espero que puedas regresar la siguiente semana, la subsiguiente, para informar cómo se está trabajando con ellos. Perfecto, te cuento que vamos a hacer una feria de adopciones, se está tratando de organizar este fin de semana en el Prado, junto con otras organizaciones, para dar a conocer a los perritos rescatados, y tratar de dar en adopción a los que ya teníamos de antes. Ah, ya. Eso es. Muchísimas gracias, Lore. Muchas gracias, Rodri. Gracias. Lore, y también a Capitán Hermoso, bebé. Bien, permídanos hacer una breve pausa, aguardenos, ya regresamos. ¡Gracias!